Don Jalo Arriba Abajo Arriba Bien, Alonso Abajo Arriba Muy bien Buenos días Por aquí estoy tomándome mi agua con limón Y los peques ya se han tomado su leche ¿Y qué noche más mala he pasado? De esas que ves todas las horas del reloj Y no porque ellos hayan estado mal Sí que Gonzalo se despertó un par de veces Pero yo, la primera vez que se despertó Que fue sobre las dos o así Que tuve que ir un momento a ponerle el chupete Y poco más Ya me desvelé macho y no me podía dormir Así que hoy estoy un poco Cansada Dile adiós, Alonsete Al papá que se va con la bici Dile adiós, papá Lleva cuidado ¿Qué quieres, Gonzalo? ¿Qué quieres? Galleta Espera, yo te la doy, yo te la doy Que puedes tirar el vaso que está ahí Galleta Oye, siéntate en tu cojín de la asamblea Siéntate Siéntate Alonso Ricitos Siéntate, gordi Aquí, que si no se te baila el culete ¿Esto qué es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo se dice, cariño? ¿Cómo se dice esto? Galleta No ¿No quieres decirlo? Bueno Pues vaya Venga Vamos a pensar Todas las cosas Que tenemos que hacer hoy ¿Vale? Hacemos un repaso Venga Ahora nos vamos al estilo Rápido, rápido Más Más A ti te gusta tener una en la boca Y una en cada mano, ¿verdad? Vale Oye Te has colado Toma Venga Ahora nos vamos a vestir rápido, rápido Nos vamos a ir a andar A hacer un poco de deporte ¿Vale? ¿Queréis hacer deporte? Nos vamos allá a la ciudad deportiva Y le damos vueltas Y así vemos a los niños Cómo juegan al fútbol Después nos vamos a venir a casa Nos vamos a pegar una ducha Rápida, rápida también Los tres Y nos vamos Oye, cuidado No des golpes a las galletas Y nos vamos a vestir ¿Vale? Y el papá se va a ir A cortarse el pelo Si no nos da tiempo Nosotros nos quedamos aquí ¿Vale? Y después Nos vamos a ir al yuk Que el papá quería comprarse Alguna ropita de primavera ¿Tú tienes ropita de primavera, Alonso? Uy, ha caído la galleta Después vamos a venir a comer A casa Porque no creo que comamos por ahí Bueno, según vayamos de tiempo Y por la tarde a las cinco Tenemos el cumple de la prima ¿No vamos a ir al cumple de la prima? ¿Quién quiere ir al cumple de la prima? Que levante la mano Que levante la mano Yo Oye, chicos Ahora que estábamos repasando ¿Cuántos añitos vais a cumplir? Bien ¿Pero cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dos Dos Muy bien ¿Qué quieres? Más agua ¿Más agua? Le gusta mucho El agua con limón de la mamá Agua ¿Y tú también quieres, Gonzalo? ¡Qué apetitoso! Con mollitas de pan ahora ¡Se ha caído! Agua ¿Quieres más? ¿Quieres más agua, Alonso? Despacio ¿Qué? Ya está ¿Quieres más? Sí Pues ahora después Que has bebido mucho de golpe Ya, ya Los tengo ahí Y Alonso Está llorita Porque no quería vestirse Él quería quedarse Todo el día de sábado ¿A qué sí, cariño? Aunque hija No hay viendo los dibu Y jugando a las botellas Se pasan el día Jugando a las botellas Ha sido el mejor invento Que ha hecho Dani Desde que nacieron Ha puesto muchas botellas Creo que ya lo he dicho En otros vídeos Pero bueno Lo repito Por si hay alguien Nuevo por aquí He puesto varias botellas Diferentes Con sus tapones Y entonces le quitamos Los tapones Y le damos las botellas Y entonces tienen que encontrar Que tapones de cada botella Y se lo pasan Y ¡PAM! Buscando eso Y buscando Qué meter Dentro de la botella ¿A que sí? ¿A que está chulo El juego de las botellas? ¿A quién le gusta El juego de las botellas? Sí, está muy chulo A Alonso le gusta mucho Vale, perfecto Las nueve y veinte Así A las diez Estamos de vuelta Hemos andado unos cuarenta minutitos Que está perfecto Vale Ya estamos de vuelta Ya un mes Y ya un mes Solan cinco minutos Para hacer abdominales Llevamos a Gonzalo Dormidito Y Alonso Y Alonso He hecho un koala ¿Qué está durmiendo el Tete? Pobrecito Que es pequeño Pan Con tomate Mira a ver el Tete Si está ya despierto Corre Tete Que está durmiendo Apaga la luz Apaga la luz Que el Tete está durmiendo aquí ¿Tú no quieres ducharte? No ¿No quieres ducharte tú, cariño? Vaya No quiere ducharse Alonso Estamos aquí Que acabo de preparar La ropita Aquí en el suelo Y he hecho la foto Para Instagram Porque me ha gustado muchísimo Este conjunto Me lo enviaron Esta semana De Omini Que lleva Es una Es una Rebeca Pero Se la voy a poner A modo A modo jersey Por dentro De el Pelele Ay Que desastre Que lo he tirado así Dentro del Pelele Y entonces le voy a poner La camiseta básica Esta de Limo Basic Que por cierto Me gusta muchísimo La página de Limo Basic Porque Todos son básicos Y hay una infinidad De colores Que a veces me cuesta muchísimo A mí que me gusta mucho Combinarlos Con Con cosas muy básicas Me cuesta mucho Encontrar Camisetas De diferentes colores Que no sean El blanco El gris O el azul marino Y aquí veis Por ejemplo Tienen este verde agua Que como tengo La capota De las señoritas Igual Pues Me cogí Esa camiseta Me cogí en amarillo Me cogí así colores Diferentes Que no encuentras Normalmente en las tiendas Y luego las botitas Estas De De Don's G Que me gustan muchísimo Además voy a exprimirlas Al máximo Porque es la talla Más grande que hacen Ya el año que viene No podré ponerle Así que vamos a apurar Este frío que queda Para ponérselas Todo lo que podamos Y Ah Se me ha olvidado deciros Que en la página Esta de LimoBasic Me regalaron un Me crearon un código De descuento Del 20% En toda la web Poniendo Fatima Canto Así que si queréis Utilizarlo para comprar Básicos Para ahora Para la primavera Ahí tenéis Un descuentillo Que siempre Que me regalan cosas Por lo menos Intento que me den Un código o algo Y así Puedo compartirlo Con vosotras Para que disfrutéis También De esas cositas Y me voy A preparar el baño Que Gonzalo Sigue durmiendo Alonso Vamos a ver a Gonzalo Si Vamos a Y le decimos Wake up Le decimos Wake up Wake up Como se dice Wake up No Pero es que Tenemos que empezar A sacar un poquito El chupirri Que te gusta demasiado Pasa de mí Tete Dile Wake up Díselo Alonso Wake up Tete Llámalo Tete ¿Se ha despertado? Uy Tete Uy 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 Tete Que si está más buena Te has pegado Vamos Que estamos preparando El baño No lo pongas nervioso Porque él ahora Está bobito Si no se despierta De mal humor Hola Hola Uy Que se pone Chupirrine Que quiere dormir Dile Wake up Gonzalo Wake up ¿Qué pasa? Está buena El agua Y el jabón Ponle jabón Al tete En la cabeza No 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 Vale Uy Los vasitos Uy Que pelo Dile No Tete No me hagas cosas En la cabeza Que no me gusta Ah Me cachis Ah Tete Tata ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mucho Más ¿Qué quieres? Y ya vamos de procesión por el pasillo. Vamos de procesión por el pasillo y vestidos de repollo. Vamos a poner un poquito los dibus, ¿vale? Así la mamá puede ducharse rápido, rápido. Mira a Gonzalo. Aquí están los carritos que los hemos movido para sacar el grande. Vamos a quitarlo, que si no, no podemos entrar. Vamos, Cordy. Gonzalo, no hagas ruido. Que está el té durmiendo. Gonzalo. Dale un besito. Dile, wake up. Wake up, mi mamá. Wake up. Dale un besito, que se despierte. Wake up. Dale un besito. Es casi como se despierta Mau, sí. Dale un besito, Gonzalo. Que él te daba besitos antes cuando tú estabas durmiendo. Tete, pacito, muy bien. Tete. Tete, wake up. Wake up, Tete. Wake up. Wake up. Ahora es que le tocaba la siesta, eh, despacio. Ahora le tocaba la siestecita que se ha pegado Gonzalo antes, se la está pegando Alonso. Y ya van igualados. Vale, vamos. Que ha dejado ya el papá preparado todos los carritos y todo en el pasillo. Y hoy ya voy arreglada y pintada como una huerta. Hoy me he pintado como una huerta. Me he hecho raya negra y todo, que no me suelo hacer. Me he puesto mis labios rojos. Y llevo la camisa, el bolsito este beige de Zara, la americana. Unos vaqueros y llevo estas sandalias de pelo que son súper chulas. ¿Qué te pasa? Están ya con hambre. Nos hemos venido al muerde la pasta, que hay una cola. ¡Qué alucinas! Pero es que con los nenes ir a un bufet es lo más cómodo. Además, como solo pagamos nosotros y los nenes comen gratis, hasta no se queda. Nos sale más rentable que irnos a otro sitio que le tienes que pedir un menú infantil. Entonces al final hemos decidido venirnos aquí. Porque si no le gusta la pasta, pues le ponemos cija. Si no, pues carne. Hay más variedad y podemos ir probando según lo que le apetezca. Y Dani, el señorito, ya ha cargado. Se ha comprado dos pantalones y una camiseta el chico. ¿Qué quieres comer, Gonzalo? ¡Ay, qué hambre! Venga, vamos a comer un trocito de pizza. ¡Qué bueno! ¿Y Alonso? ¿Alonso qué quiere comer? ¡Ay, su chupirri! Alonso es el más chupetero del mundo. Mira, le hemos cogido un escalope y ñoqui a la carbonara. A ver si le gusta. Llama al papá. Para que venga. Papá. Más fuerte, que no te oye. Y le traen un tenedor, papá. Es que queréis bajar ya. Qué bien hemos comido, eh. A ver, Alonso. ¿Qué has comido? Alonso, te. Uy, no has comido nada, seguro. Chocolate tampoco. Uy, qué pelo, qué pelo llevan de locos. Están ahora en el trance ese regular. Entre largo y corto. Pero es que si se lo corto ahora, todo lo que hemos aguantado ha sido perder el tiempo. Mira que nos vamos. Pero bueno, ¿qué juego es este? Ay, ay, ay. Tete, cuidado. Ay, qué patosos son todavía. Vamos a dejarlos que jueguen un poco aquí en la miniferia esta. De la aljuk. Porque se han portado súper bien comiendo. Y ahí ahora que estiren un poco las piernas y se entretengan. Qué coche más chulo. Baja con cuidado, Gonzalo. Se ha pegado antes un guarrazo. Aquí al subir, porque hay un mini escaloncito ahí. Y no se ha dado cuenta. Y se ha pegado un guarrazo el pobre. ¿Dónde quieres ir, Alonso? ¿Al coche grande? ¡Guau! ¿Te subo? Vale, ya está bien. De centros comerciales. Que si nos quedamos un rato más, aquel señorito del fondo se gasta todos sus ahorros. Eh, dile, papá, no te compres tantas cosas. Que te has comprado muchas. ¿A que sí, cariño? ¿Nos vamos al cumple de la prima? Oye. Pipi, pipi, pipi. ¡Ay, ay, ay! Ale, vámonos, que tenemos un regalo. Que le hemos comprado una Barbie chulísima. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con este chico? Que está, está roncando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué reño! Gonzalo, ¿qué? ¿Vamos al cumple? ¿Bajamos? ¿Sí? Pero dame el chupirri. Al cumple no puedes ir con chupirri. ¿Me lo das? Vale, vale. Qué decidido. Vale, vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La pista de baile? Hola, Abu. Que ya estáis con la Abu bailando en la pista de baile. Alonso, dame una pelota. Me está flipando con los pequeñajos que están ahí saltando. Mira, los de ellos ya han cogido su sitio y además cerca de las olivas. Mira, han saltado. Ya se han comido todas las olivas. Ay, qué gracia, de cumple. Míralo, míralo. Anda, que como no han comido y me muere la pasta, ahora seguid comiendo. Mira, Martín. Ay, Nara, ¿es que es tu cumple? ¿Y cuántos cumples? ¿Cuánto fue su cumple? Ah, y lo celebramos hoy. Vale, vale. Ojo al plato de Gonzalo de su selección. Lo coge todo y se lo pone para que no se lo cuide nadie. Gonzalo, no seas guña. Y Alonso, ¿qué tiene? Cuatro cositas. Por lo normal. Sí, claro. No seas guña. No seas guña. No seas guña. Estamos ya KO. Me estoy quedando hasta un poco. Aquí es cándalo y qué calor y qué frío según lo que comes. Mañana estamos todos resfriados. A ver si nos vamos ya. Está cortando la tarta y nos vamos enseguida. Dios, qué locura. Vámonos además en una carrera porque vamos todos sudando y hace fresquito en la calle. Menos mal que hemos aparcado aquí al lado. Dios, qué dolor de cabeza. Qué escándalo. Y lo que faltaba ya el chocolate de la tarta y todas las gominolas que los niños se han puesto histéricos, locos, perdidos, gritando. Y el primero Gonzalo con los lacasitos. Venga, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Venga. Venga, vente. Roti. Uf, qué silencio. Vamos a poner el pijamita. Vale, le he dejado ya el chupirrine. Venga, para que se relajen un poquito. Han estado toda la tarde sin chupirri. Muy bien. Vamos a ponernos el pijamita. Venga, vamos. Vamos tranquilitos a poner el pijamita. Enciende la luz, tesorete. ¿Dónde estás? Hola, Mifi. Dale un besito, cariño. Mamá. Cuéntale, cuéntale todo lo que has hecho en el cumple. ¿Qué habéis hecho? Y hemos estado con la prima Inara. Hemos estado con sus compañeros del cole. ¿A que sí? ¿Y qué más? ¿Qué más habéis hecho? Habéis estado en las colchonetas, en una piscina de bolas. ¿Qué hay? No será Mousy. ¿Es Mousy? Sí, Mousy. ¡Oh! ¡Shhh! ¡Mousy sleeping! ¡Shhh! ¡Mousy sleeping! Gonzalete, a dormir. ¿Quieres dormir al onsete? Venga, vamos, cariño. Mousy, la mantita. Ya va la leche, ya va. Ven, cariño. ¡Arriba! ¡Uy! ¡Cuánto testas! ¡Cuánto has cogido! ¿Cuánto has cogido? ¿Sí? ¿Te has pasado bien? ¿Qué más tiene partido, eh? ¡Hola! ¡Hola, Mousy! ¡Hola! ¡Dale un besito a Mousy! ¡Mousy! 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 ¿A ver? ¡Pero que falta un 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 un. ¡Mousy! ¡Mousy! a tomar la leche la leche